1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Que me duele el alma Si yo necesito hablar Y así lo haré Nosotros Que nos queremos mucho Que desde que nos vivimos Amándonos estamos Que del amor decimos Somos un maravilloso Románcita divino Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me pregúntelo Es falta de cariño Te quiero modelar Te juro que te adoro Es mi amor Y por tu siempre Te digo adiós No me pregúntelo No me pregúntelo Y nos queremos tanto, debemos separarnos No te volverás, no es falta de cariño Te quiero, tú verás Te juro que te adoro, en una vez que aún no pudieras Te digo adiós Te digo adiós Ahí quedó saludos para la gente de San Luis, Jalisco y toda la República Mexicana Gracias Y un saludazo para toda la gente por allá de Guanajuato y de Querétaro compadre Gracias 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 Gracias